¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? ¡Boooo! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! El E3 2019 está a la vuelta de la esquina Sí, es E3 donde Sony no va a acudir porque se ha hecho caquita Y quizá la mayor expectativa está colocada en la presentación de Microsoft pues espera la revelación de la sucesora de Xbox One Hasta este momento y tal como suele suceder en la previa del evento más importante de videojuegos del año Sí, es E3 donde Sony no va a acudir Hay muchos rumores y filtraciones Y en el caso del hardware de Microsoft hay información muy interesante De acuerdo con un artículo de Windows Central que comenzó como un listado de pronósticos y expectativas pero luego fue actualizado con información proveniente de un fuente no revelada La parte inicial del ciclo de vida de la nueva consola de Microsoft hoy Project Scarlett estará marcada por un periodo de compatibilidad con Xbox One para los juegos de Microsoft Game Studios Esto significa que los nuevos juegos que sean lanzados una vez que la nueva consola esté en el mercado se podrán jugar en Xbox One y en el nuevo hardware tal como sucedió con algunos títulos que fueron compatibles con Xbox 360 y Xbox One teniendo como diferencia la capacidad de despregar mejoras si se reproducían en el nuevo sistema Ahora bien, la información publicada por Windows Central refiere que este periodo de compatibilidad para los nuevos juegos de Microsoft Game Studios está abierto hasta que se concrete el Game Core que no es otra cosa que el entorno de juego que la compañía está preparando a partir del sistema operativo Windows Core En este sentido, una vez que Game Core sea implementado oficialmente los juegos de los estudios de Microsoft que saquen después de este periodo no tomarán en cuenta a Xbox One pues el entorno de juego no está pensado para su hardware con toda la información de este tipo es preciso tomarla con reserva hasta que se concrete el E3 de Microsoft y de ya Phil Spencer toda la información necesaria pero parece ser que de momento los primeros años, ¿vale? los primeros años de existencia de la nueva consola de Microsoft seguirán saliendo los títulos también para la Xbox One esto significa, amigos que por lo menos si te has comprado una Xbox One reciente, ¿vale? tienes que tener en cuenta que al menos te queda de consola, ¿vale? 3 o 4 años o sea, realmente Microsoft no va a dejar tirados a los usuarios de Xbox One desde un inicio sino que por lo menos va a salir durante 2 o 3 años, ¿vale? de salida a que salga la nueva consola de Microsoft los títulos saldrán tanto para la Xbox One como para la siguiente generación luego veremos a ver una vez si Xbox One se podrá jugar a los títulos, ¿vale? que salgan para la Xbox Anaconda y es que veremos a ver si se verá mucho afectado el nivel de la potencia de la nueva consola de Microsoft incluso así creo que Microsoft y Phil Spencer dijeron que a partir de ahora ya no iba a haber generaciones en plan de que te hubieses obligado a comprarte la nueva consola veremos al final en este E3 Microsoft y Phil Spencer que es lo que confirman y que es lo que desconfirman pero yo recuerdo escuchar a Phil Spencer decir que los títulos que salgan para la Pro y el Scorpio también saldrán para los usuarios de Xbox One pero que se jugarían a una resolución menor vamos sería como ahora pasa ahora mismo como en PC que tú puedes tener un PC de gama alta otro PC de gama media y otro PC de gama baja pero puedes jugar a los videojuegos Phil Spencer quería hacer lo mismo con sus consolas y creo que sería la estrategia acertada para los usuarios para que los usuarios no se viesen afectados y bueno amigos hasta aquí el video quiero que me dejéis en los comentarios vosotros que pensáis reventar el botón de like compartir el video y como dirían los fanboys de Sony al TT venga todos juntos TT TT eres un hater hater TT TT eres un puto hater adiós t t Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.